Tal vez algunos comentarios favorables, que ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado en junio, haciendo en general observaciones favorables a la economía guatemalteca, destacando la resistencia a la economía, manifestando también la conducción de la política monetaria, que ha sido prudente, la conducción de la política fiscal también, que ha sido prudente. Y obviamente también mencionaron el reto que tenemos en materia de indicadores sociales y la necesidad de hacer más inversión en capital humano. Pero en general también resaltan el sector externo, las reservas internacionales fuertes, un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos, una relación de deuda a PIB bastante benevolente, un superávit en el 24%, cuando el valor crítico que ellos aceptan generalmente es de 40%. Quiere decir que estamos bien posicionados. Lo mismo las calificadoras de riesgo, ustedes saben, nos han mantenido las calificaciones y han destacado básicamente la estabilidad macroeconómica, disciplina monetaria, lo que les mencionaba, la fortaleza del sector externo, la resistencia de nuestra economía, que a pesar de estas turbulencias que hemos tenido, y alguna incertidumbre política, la economía sigue creciendo. También han destacado algunas debilidades, que son los indicadores sociales, esta incertidumbre que les mencionaba, política y debilidad de algunas instituciones públicas, y reducida a base impositiva.